Juan José Ríos Martínez, comandante de la Policía Municipal de Zacatecas, informó que una vez concluida la edición 2016 de la Feria Nacional de la Entidad, se logró registrar saldo blanco en dicha festividad, considerando que solo se registraron detenciones propiciadas por riñas o personas que en estado de ebriedad se negaban a pagar las cuentas. Lo que es referente a la feria, pues saldo blanco, no hemos tenido mayor incidentes o pérdidas humanas que lamentar. Se han suscitado algunas riñas, pero pues se pueden controlar y se han hecho las detenciones que se creen necesarias. Haciendo un balance dentro de estas festividades, tanto en el primer cuadro de la ciudad como en las instalaciones del circuito ferial, ¿qué es lo que predominó en cuanto a detenciones, en cuanto al número de ilícitos, qué tipo de delitos fueron los que se presentaron más? Bueno, aquí tenemos lo que fueron el robo a casa habitación, no subió como se esperaba, pero al final de cuentas pues un aproximado de 8 a 10 robos a casa habitación, el robo de vehículos, un aproximado de 7 a 8 robos y ya lo demás pues se mantuvo, el robo a transeúnte también se mantuvo en un perfil bajo, pues es cuestión de que los operativos que estamos implementando sí están dando resultados y pues a seguir trabajando. Otro de los delitos que usualmente se presentan en la FENASA, indicó Ríos Martínez, fue el robo de vehículos. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20 TV Noticias, Juan Pablo Castro.